Una niña de 9 años fue acosada por sus compañeros de clase después de que llevara a la escuela una copa Stanley falsa. Al parecer, su madre decidió comprarle a su hija una taza de Walmart por Navidad que costaba unos 10 dólares simplemente porque le parecía bonita. Sin embargo, cuando regresó a la escuela después de las vacaciones, todas las demás chicas de la clase recibieron Stanleys por Navidad y supuestamente empezaron a llamarla la atención por no tener la copa de marca real. Pero como la madre quería asegurarse de que su hija se sintiera cómoda en la escuela y no fuera señalada, se gastó casi 40 dólares en la taza para que no se metieran con ella.